Bienvenidos a un nuevo relato, donde la realidad es más perturbadora que la ficción. La historia real que inspiró el thriller psicológico, El estrangulador de Boston. Esta historia nos traslada a una época oscura en Boston, Massachusetts, donde una serie de asesinatos brutales sembraron el terror en la ciudad, entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964. Las víctimas, en su mayoría mujeres, fueron encontradas estranguladas en sus apartamentos. Al principio, se pensaba que los crímenes eran obra de un solo asesino, al que la prensa bautizó como el estrangulador de Boston. Sin embargo, con el tiempo surgieron dudas sobre si todos los crímenes podían haber sido cometidos por la misma persona. En total, 13 mujeres fueron asesinadas y el modus operandi en muchos casos fue similar. Las mujeres fueron encontradas desnudas, sus cuerpos habían sido acomodados de manera extraña y habían sido estranguladas con objetos como medias de nylon, bufandas o cinturones. Anna Slessers, de 55 años, fue la primera víctima conocida. Asesinada el 14 de junio de 1962 en su apartamento en Gainsborough Street, fue estrangulada con el cinturón de su bata. Mary Mullen, de 85 años, murió el 28 de junio de 1962, pero se cree que sufrió un ataque cardíaco antes de ser estrangulada. Nina Nichols, de 68 años, fue estrangulada el 30 de junio de 1962, con una media de nylon. Ellen Blake, de 65 años, fue asesinada el mismo día que Nichols, también con una media. Ida Irga, de 75 años, fue estrangulada el 19 de agosto de 1962. Jane Sullivan, de 67 años, fue encontrada asesinada el 20 de agosto de 1962 en su bañera. Lo inquietante de los primeros asesinatos es que las víctimas eran mujeres mayores, pero luego la edad de las mujeres comenzó a variar. Esto llevó a las autoridades a cuestionar si realmente todos los asesinatos estaban conectados. Sophie Clark, de 20 años, fue asesinada el 5 de diciembre de 1962. A diferencia de las otras, ella era joven y de una etnia diferente, lo que rompió el perfil de las víctimas anteriores. Patricia Bicette, de 23 años, fue encontrada el 31 de diciembre de 1962, estrangulada con sus medias. Y con el paso de los meses, más mujeres jóvenes comenzaron a ser atacadas, como Beverly Simmons, de 23 años, asesinada el 6 de mayo de 1963, y Mary Sullivan, de 19 años, la última víctima conocida, el 4 de enero de 1964. La policía de Boston estaba desesperada por resolver los crímenes. Se entrevistaron a miles de personas, y los perfiles psicológicos del asesino sugirieron que se trataba de un hombre solitario con problemas para relacionarse con las mujeres. La prensa cubría el caso ampliamente, y el pánico en la ciudad era palpable. A pesar de la presión, las pistas eran mínimas, y el asesino parecía imposible de atrapar. En octubre de 1964, un hombre llamado Albert de Salvo fue arrestado por una serie de delitos menores relacionados con su entrada ilegal a las casas de varias mujeres, donde las manoseaba bajo pretextos falsos, como hacerse pasar por un fotógrafo o un técnico. De Salvo tenía un historial de problemas mentales y un matrimonio turbulento. Durante su tiempo en prisión, comenzó a hablar sobre los asesinatos de Boston y confesó a su compañero de celda, George Nasser, que él era el estrangulador de Boston. Posteriormente, también confesó los crímenes a su abogado y a un psiquiatra, aunque su testimonio era inconsistente en algunos detalles. Su confesión incluía descripciones gráficas de los asesinatos, que en algunos casos, solo el asesino podría haber sabido. Sin embargo, nunca fue procesado por los asesinatos del estrangulador. En lugar de eso, fue condenado por cargos de violación y robo y sentenciado a cadena perpetua. Aunque Albert de Salvo es ampliamente conocido como el estrangulador de Boston, existen dudas significativas sobre su culpabilidad en todos los asesinatos. Su confesión, aunque detallada, contenía errores y contradicciones, y nunca se encontraron pruebas físicas concluyentes que lo conectaran directamente con todos los crímenes. De Salvo fue asesinado en prisión en 1973 por otro recluso, lo que impidió que se pudieran obtener más respuestas, pero a pesar de su muerte, el caso seguía siendo fuente de especulaciones. No fue hasta 2013 que mediante pruebas de ADN, se confirmó que Albert de Salvo había sido el asesino de Mary Sullivan, la última víctima conocida del estrangulador. La familia de Sullivan había presionado para que se reexaminara el caso, y los avances en la ciencia forense permitieron extraer ADN de la escena del crimen que coincidía con el de De Salvo. Sin embargo, esto solo lo conectó con uno de los asesinatos. Para los demás crímenes, las dudas persisten. Algunos creen que De Salvo pudo haber sido culpable de solo algunos de los asesinatos, o incluso de ninguno de ellos, y que fue un chivo expiatorio conveniente. Este caso es un ejemplo de cómo en ocasiones, incluso con una confesión y décadas de investigación, la verdad completa puede seguir siendo una incógnita. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios.